Las líneas son escritas que salen de mi corazón, solo para mí, para mi amor. Cada vez que te veo, me hierve la sangre del deseo. Quisiera tocarte o al menos rozarte, pero ni siquiera cruzamos palabras. Eres mi fantasía, mi sueño, mi herido. Siempre te veo, te observo de pie, esa cabeza y deseo. Tanto el estar a tu lado, mis manos tiemblan al querer tocarte. Me pone nervioso seguir aquí, pero cuando me miras, me siento más feliz que me hierve la sangre del deseo. Quisiera besar tus labios, tus mejillas y en sí quisiera tenerte en mis brazos. Eres mi fantasía, mi sueño, el helado. Siempre te veo, te observo de pie, esa cabeza y deseo. Tanto el estar a tu lado. Me hierve la sangre, me hierve la sangre. Me vibra el cuerpo, me hierve la sangre al estar junto a ti. Y es que me hierve la sangre solo por ti. Me gusta ver cómo tu figura se mueve. Quisiera gritarte, decirte que te deseo. Me muerto a los labios y pienso. Pienso en tu cintura, en tu dulzura. Quisiera tomarte de todo a todo. Quisiera poseerte de lado a lado. Y tú me miras, y con tus miradas me matas. Hace que el volcán te llevo dentro. Hay una opción sin tu poner atención. La nueva sangre me quema sin compasión. Y me traes lleno de pasión y exploto en satisfacción. Quedaría por darte todo mi amor y mi corazón. Quisiera tomarte de todo a todo. Quisiera poseerte de lado a lado. Eres mi fantasía, mi sueño, el helado. Me hierve la sangre, me hierve la sangre. Me vibra el cuerpo, me hierve la sangre al estar junto a ti. Y es que me hierve la sangre solo por ti. Me hierve la sangre, me hierve la sangre. Me vibra el cuerpo, me hierve la sangre al estar junto a ti. Y es que me hierve la sangre solo por ti. Soy tu vigilante, soldado navegante. Aunque te comportes arrogante y dominante. Seré todo lo que quieres que yo sea. El aire que te cobija, la brisa que te suaviza El transporte que enloquece es al mirarte tan radiante La sombra que te persigue, el ángel que te protege Toda esta fantasía será realidad algún día Toda esta fantasía convertida en tu alegría Pienso que visualizo, estoy contento Me conformo con tu mirada, con tu sonrisa que me regalas A toda prisa, mire despacio, pensando y avanzando Tranquilo tu camino contemplando Porque sé que pronto lo estaremos juntos caminando Toda esta fantasía será realidad algún día Toda esta fantasía con grande lento alegría Me hierve la sangre, me hierve la sangre Me vibra el cuerpo, me hierve la sangre al estar junto a ti Y es que me hierve la sangre solo por ti Me hierve la sangre, me hierve la sangre Me vibra el cuerpo, me hierve la sangre al estar junto a ti Y es que me hierve la sangre solo por ti